Con la develación Con la develación de esta placa quedó peregnizado para la historia de la medicina sanfernantina el acto de reinauguración del tan esperado auditorio central Víctor Larco Herrera del hospital que lleva el mismo nombre y que después de muchos años regresó a su antigua casa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ceremonia que se realizó en el marco del 94 aniversario de creación de este histórico hospital contó con la presencia del rector doctor Pedro Cotillo Segarra, el decano de la facultad de medicina doctor Pedro Bompujada y el director general del hospital Larco Herrera doctor Carlos Ramos Sánchez. En representación de la universidad para nosotros es muy satisfactorio concurrir a un acto de esta naturaleza donde las instituciones reconocen el aporte científico y académico que ha tenido y que tiene esta universidad a través de los tiempos. San Marcos fundada en 1551 es más antiguos que la república son 460 años ininterrumpidos que San Marcos viene transmitiendo ciencia, cultura, por eso todas las reconocemos como una entidad emblemática como el alma mater del país, como la cuna de la cultura. Y por eso nos sentimos complacidos, porque vemos que ese espíritu sanmarquino se refleja el día de hoy en las palabras del director adjunto cuando pide disculpas por la relación inadecuada que en un momento se viene. Pero como conversábamos hace un momento doctor Ramos, yo creo que hay que olvidar. El olvido nos va a servir mucho, porque a partir de ahora se inicia una nueva etapa. Lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero a partir de ahora tenemos nuevos actores, somos personas humanas, queremos nuestras instituciones, queremos que este país siga avanzando. Por eso San Marcos se compromete a dar todo el soporte académico y científico para que en este hospital se realicen las investigaciones pertinentes que tengan que ver con el comportamiento, con la conducta humana, con el bienestar y con la salud. Les damos todo el soporte científico y les decimos, señor director, que vamos a trabajar juntos para estudiar los neurotransmisores, las hormonas, los receptores y todas esas sustancias químicas que de una u otra manera influyen en nuestro comportamiento. Las puertas como siempre de San Marcos abiertas para todos ustedes y muchas gracias por este espíritu sanmartino y por devolverle a San Marcos lo que costó 333 mil soles hace muchos años. Acto seguido, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reconoció la historia y loable labor del Hospital Víctor Larco Herrera, condecorándolo con la placa al mérito sanfernandino, que es la máxima condecoración que la Facultad de Medicina de San Fernando otorga a las instituciones por su destacada trayectoria a favor de la salud. Y en agradecimiento por su denodada gestión para la devolución del auditorio y por sus años de trabajo, las autoridades del hospital recibieron de parte de la Decana de América insignes medallas al mérito sanfernandino. Los profesionales médicos reconocidos con esta alta distinción fueron el doctor Ramos Sánchez, director general, el doctor Luis Arturo Vilches Alcedo, director adjunto, y el doctor Javier Rubento Barbrandán, director administrativo. Asimismo, el coordinador del Departamento Académico de Psiquiatría de San Marcos, doctor Egberto Alejandro Barturen Dávila. Cabe mencionar que este auditorio será utilizado por la Facultad de Medicina de San Fernando para realizar jornadas universitarias y académicas sobre temas de salud y para la realización de actividades educativas de salud del nosocomio y de otras instituciones. Tras la ceremonia, las autoridades de nuestra universidad rindieron un sentido homenaje al busto del insigne Víctor Larco Herrera, destacado político, agricultor y filántropo peruano, quien dedicó gran parte de su vida a las obras sociales y culturales del país.